Ahora yo, 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 bailas, bailas chicoquita para ti ¿Sabes por qué? Porque te quiero mucho, mucho Yo soy la chica que te quiere a ti y soy tu chicoca, la chica de afilón Yo soy la chica que te quiere a ti y soy tu chicoca, la chica de afilón Baila chicoquita, vamos a bailar, si tú no lo sabes te voy a enseñar Baila chicoquita, vamos a bailar, si tú no lo sabes te voy a enseñar Salta conmigo, élévate a ti, levanta las manos, arriba con jugar Salta conmigo, élévate a ti, levanta las manos, arriba con jugar Arriba y abajo, sienta el sabor, baila chicoquita, qué rico vacilón Arriba y abajo, sienta el sabor, baila chicoquita, qué rico vacilón Muévete, muévete mi amor, salta conmigo Arriba y abajo, salta conmigo, élévate a ti, levanta las manos, arriba con jugar Arriba y abajo, sienta el sabor, baila chicoquita, qué rico vacilón Arriba y abajo, sienta el sabor, baila chicoquita, qué rico vacilón Una vueltecita, otra vueltecita, el baila chicoquita es para dos Muévete amorcito, muévete mi vida, así, así, me gusta a mí Una vueltecita, otra vueltecita, el baila chicoquita es para dos Muévete amorcito, muévete mi vida, así, así, me gusta a mí ¿Te gusta mi vestidito? ¡Te gusta! ¿Te gusta mi chalequito? ¡Me encanta! ¿Y mi sombrerito? ¡Me vuelve loco, mamacita! Es el estilo de Wilma Connera, la chica del escenario ¡No te confundas, mi amor!